Hola a todos amigos, mi nombre es Maka Borges y bienvenidos a mi canal. Hoy día les hablaré de running, de cómo correr, empezar a correr les cambiará su vida totalmente. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, darle click a la campanita para que así YouTube les avise cada vez que suba un video. Y además, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Así que, ¡aquí vamos! Primero, amigos, les contaré sobre mi experiencia. Yo, llegando a la universidad, dejé totalmente de practicar cualquier tipo de deporte. Y a medida que pasaban los años, me di cuenta que necesitaba traer de vuelta cualquier actividad deportiva a mi vida. Al principio empecé corriendo súper poco. El primer año no corría más de 5 kilómetros. Y el segundo, 8, 10, hasta 21. Que era a lo máximo que he llegado últimamente. Llevo alrededor de 3 o 4 años ya corriendo media maratón. El running me ha traído un cambio totalmente positivo en mi vida. Así que, empecemos con el video de ¿Cómo correr cambiará tu vida? Primero, si empezamos a correr, prolongaremos nuestra expectativa de vida. Muchos estudios dicen que un corredor aumenta 10 años aproximadamente su expectativa de vida con respecto al promedio de la población. Y además, nos ayudará a prevenir muchas enfermedades. Nos ayudará a prevenir la diabetes. Nos ayudará a bajar el colesterol. Posible hipertensión. Y hasta algunos dicen que podemos prevenir hasta algunos tipos de cáncer. Así que, ¿qué mejor? Si eres una persona sedentaria y quieres cambiar tus hábitos de vida, quieres mejorar tu salud, empieza a correr. Aunque sean unos 10-15 minutos. Todo empieza por un pequeño cambio. Otro beneficio que corredor nos traerá a nuestra vida será que evitaremos el estrés. Que es una de las enfermedades de la sociedad actual. O sea, la presión del trabajo, la de la locomoción, subirse al metro, largos trayectos hacia nuestro hogar. Es algo que muchas veces nos pasa la vuelta y quedamos con depresiones. Pero si tú corres, puedes prevenir esto. Al uno ir corriendo, va liberando todo ese estrés del día. Se va olvidando los problemas. Y además, va generando endorfinas que es la hormona de la felicidad. La hormona que te hace sentir mejor, que te hace sentir bien contigo mismo y que te hace olvidar de todos tus problemas. O sea, acuérdense de mí que si están estresados, no quieren saber nada del mundo, toman sus zapatillas y salen a correr, van a liberar su mente, se van a olvidar totalmente por los que estaban preocupados y van a tener otra perspectiva del problema al que estaban enfrentando. Además, las endorfinas son adictivas. O sea, acuérdense que si salen a correr al parque unos minutos al otro día, su cuerpo les va a pedir más, más y más. O sea, si empiezan corriendo 5 kilómetros, al otro, al mes, a los 3 meses, 4 meses, van a estar corriendo 10. Van a estar buscando empujar sus límites, porque las endorfinas es algo que te hacen sentir muy bien contigo mismo. Te generan confianza y además que se te olvidan todos tus problemas. Así que es una buena fuente de escape practicar esta disciplina. Totalmente recomendable. Otro aspecto positivo es que correr mejorará totalmente nuestra calidad de sueño. Para los que sufren insomnio, totalmente recomendable. Pero siempre y cuando no lo hagan muy cerca de la hora de dormir. Yo recomiendo, por ejemplo, salir a correr de mañana. Hacerte tus 5 o 10 camas a tu vino, una hora al menos, levantarte un poquito más alto de lo habitual. Tienes la tarea completa, vas a estar con mucha energía durante todo el día. Vas a llegar a tu hogar después del trabajo. Vas a cenar con tu familia, te vas a ir a la cama y vas a dormir cómodamente. Lo otro también que les puedo recomendar es que si trabajan aproximadamente a una hora, más o menos, de su hogar, que se lleven su equipo a la oficina. Se cambian allá y se vienen trotando hacia su departamento o hacia su casa. Van a aprovechar mucho más el tiempo si llegan a dar una ducha, cenan y después también van a quedar durmiendo como bebés. Totalmente comprobado. Pero ojo, no salgan a correr 15 kilómetros, 20 kilómetros un día muy tarde, sobre todo si al otro día tienen que trabajar. Porque les va a costar un mundo despertarse al otro día. Quedarse dormido le va a costar demasiado y van a tener insomnio, insomnio. Y el cuerpo no se va a ver alcanzado a recuperar con las horas de sueño que necesita y va a ser un día fatal. Así que las largas distancias déjenlas para los fines de semana. Así que ya saben eso. Llevamos. Primero, va a mejorar nuestra expectativa de vida. Vamos a prevenir el estrés. Vamos a mejorar nuestra calidad de sueño. O sea, tres buenos aspectos. O sea, ¿qué más puede haber para poder tomar la decisión y tomar la sabiduría y salir a correr? Lo otro. Además de esas tres cosas que les nombré, a medida que vayan transformando su vida, vayan empezando a correr más, van a ir eliminando de a poco todos los malos hábitos. ¿Y a qué me refiero con los malos hábitos? El alcohol. La comida chatarra. El tabaco. O sea, les aseguro que esos tres elementos van a disminuir totalmente. Y lo otro que puede ser es la fiesta. Porque, por ejemplo, todas las carreras con 10K maratón son domingo en la mañana. ¿Qué hace? La mayor parte de las personas, un sábado en la noche, sale de fiesta, sale a comer con los amigos, sale a tomar seadur. O sea, olvídense. Ustedes van a preferir salir a correr un día sábado o domingo temprano y se van a olvidar totalmente de eso. En la semana se van a empezar a cuidar. O sea, sobre todo antes de las carreras. Van a aumentar el consumo de proteína. Van a eliminar todas las grasas saturadas. Van a comer más ensaladas. Van a conocer muchos alimentos que antes ni siquiera se les hubiera ocurrido probarlos. Así que ya llevamos cuatro ya. Ahora, la alimentación. Buenos hábitos. Ya llevamos cuatro puntos, amigos. Cuatro puntos ya de... Que van a cambiar su vida totalmente si es que empiezan a correr. Y hasta ahora, si les ha gustado el video, con lo que les gusta. Por favor, bebito para arriba. Lo otro. Que es casi una de las mejores cosas que... Yo creo que es lo mejor de empezar a correr. Es que conoceremos a nuevas personas. Ampliaremos nuestro círculo. Porque como nuestro gusto va a ir cambiando, nuestros círculos de amigos también. O sea, si teníamos en la universidad o en el trabajo amigos con los que no íbamos de fiesta el día miércoles, martes, el otro día ni íbamos a trabajar. O pasábamos sábado, viernes, sábado y domingo en un bar. Eso ya no va a pasar. Vas a empezar a encontrarte con gente. Y vas a jugar contigo para empezar a ser nuevos amigos. Vas a buscar un club para quizás entrenar. Y aquí les dejo el aviso. RT Deportaventura. Entrenamos. Así que totalmente gratis. Así que cualquier cosa me consulten en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Así que eso es lo más positivo. Yo cambié totalmente mi círculo. Ahora las amistades que tengo, bueno, están los verdaderos amigos que tengo hace años. Y mis nuevas amistades son todos deportistas. Viajamos a maratones, viajamos a competencias de tren. Encima conocen nuevos lugares. Hasta ahora hemos viajado por Chile nomás, pero ojalá algún día podamos estar en la maratón de Nueva York, de Chicago, de Berlín. Ahí, dando presencia. Así que amigos, ya son cinco puntos. O sea, prolongamos nuestra esperanza de vida. La expectativa de vida. Vamos a vivir más. Vamos a ser unas personas más sanas. Nuestro cuerpo nos agradecerá eso. Segundo, combatiremos el estrés. Indicaremos la depresión. Gracias a las endorfinas nos sentiremos con más confianza. Puras cosas buenas. Cuarto, ya se me olvidó en cuál vamos. Vamos a eliminar los hábitos negativos. La mala alimentación. El alcohol. Lo que fuman. Tabaco. La fiesta. El carrete. Van a caer, pero casi a cero. Y eso. Y lo otro, más importante también, es que nuestro cuerpo va a empezar a tener cambios. Esos cambios nos van a hacer sentir muy bien. Vamos a tener más confianza. Vamos a estar más tonificados. Vamos a bajar del peso. O sea, vamos a conocerse, nos van a desarrollar músculos que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Bueno, eso es el resumen que le tengo. Son seis aspectos. Seis aspectos muy positivos que le van a traer a su vida empezar a correr. Si quieren motivarse con alguno de mis videos que he hecho sobre las corridas en las que he participado, en la descripción, el link del video de la Maratón Internacional de Leña del Mar y del Subaru Challenge by Salcón, que también lo hicieron en Santiago. Y también pueden encontrar dentro de la lista de trail running, las competencias del North Race y otros trails de entrenamiento que hemos hecho con el equipo de RTD de Puerta Ventura. Así que amigos, atentos a toda esta serie de videos que vamos a hacer de Rani. En el próximo video les daré los 10 consejos que deben tener en cuenta para empezar a correr. Así que estaremos acompañándonos y ojalá se puedan unir a los entrenamientos, si son de Chile, de Santiago especialmente, a los entrenamientos de trail running específicamente. Y bueno, espero que les haya gustado el video, suscriban a este canal y nos vemos en la próxima.